¿Cómo hacer una obra de teatro en casa? 2. El libreto Vamos a escribir la historia de la obra de teatro. Esto puede ser colectivo y cada integrante de la familia puede participar. Para empezar, escojamos el nombre de nuestra obra. Pídele a cada participante que escoja al azar una palabra. 3. Cerezo, mágico, llovía, chocolate y agrégale un había una vez al principio. Así, el título de la obra sería Había una vez un cerezo mágico donde llovía chocolate. Esto ya te puede dar una idea de la historia. Ahora responde a unas preguntas. Anótalo todo en un cuaderno para que no se te olvide. Escoge el tiempo en que se desarrolla la historia. ¿Quiénes son los personajes? ¿Qué o a quién vencen los personajes? El enemigo no necesita ser una persona. También puede ser una tormenta o un fantasma o un virus invisible. ¿Quién le ayuda a los personajes a vencer al enemigo? Piensa en tres obstáculos que deban vencer los personajes. ¿En qué se equivocan los personajes? ¿Cuál es el final de la obra? En el siguiente video te ayudaremos a crear los personajes para que tu obra sea muy divertida. ¿Cómo hacer una obra de teatro en casa? 4. El vestuario. Una vez que ya tienes construida tu historia y a los personajes, es hora de ver qué van a traer puesto para la gran actuación. Para esto hay que elegir elementos que transformarán a cada actriz y actor en sus personajes. Elegiremos cinco elementos que tengas dentro de casa. Por ejemplo, Juana Piña Azul será una cubeta de casco, vestido de sábana, cinturón de mecate, báculo mágico de recogedor y su medalla preferida, una pinza para la ropa. Estos elementos deben ser acordes con el tiempo en el que se desarrolla la historia y las habilidades y defectos de los personajes. También es probable que necesites arreglarles otras características como canas, arrugas, peso o lunares. Siempre pregúntale a un adulto si puedes ocupar los elementos que elegiste. ¿Cómo hacer una obra de teatro en casa? La escenografía. Una vez construida la historia, hay que elegir en qué parte o partes de la casa se va a desarrollar. Así que imagina qué partes de la casa se pueden convertir en espacios fantásticos. Una vez que lo hayas elegido, elige dos elementos para transformar ese espacio. Puede ser la luz, una silla, platos, una cubeta, una sábana, lo que se te ocurra. El escenógrafo tiene el poder de convertir los elementos de la casa en lo que sea. Por ejemplo, la silla es un caballo o el piso es el mar. Ahora sí, está todo listo para empezar. Invita a todos los que vivan contigo y... Tercera llamada, principiamos. ¿Cómo hacer una obra de teatro en casa? Tres, los personajes. Primero escoge un nombre. Juana. Su primer apellido será tu fruta favorita. Y el segundo apellido, cualquier color que te guste. Juana Piña Azul. ¿Qué edad tiene? Escoge algo que lo caracterice. Por ejemplo, ¿Es chaparrita? ¿O cogea? ¿O huele feo? ¿O camina dando brinquitos? ¿Qué habilidad tiene ese personaje? Por ejemplo, puede girar ochocientas veces sin marearse o se puede poner hasta ochenta sombreros sin tirarlos. Ahora, piensa en un defecto. Como siempre que estornuda se cae. ¿O cuando se enoja le dan ganas de ir al baño? ¿A quién de los otros personajes es a quien más quiere? Incluso, puede querer mucho al malvado de la historia, si es que tienes uno. Repitan estas preguntas con cada uno de los personajes. Las personas que están encargadas de la dirección, escenografía y vestuario necesitan conocer muy bien a los personajes para desarrollar sus actividades. No te pierdas el siguiente video, ya que casi todo está listo para subir el telón. ¿Cómo hacer una obra de teatro en casa? 1. Los roles. ¿Quién hace qué? Recuerda que cada integrante de la familia puede tener varios roles en la obra y que todo debe realizarse con la supervisión de un adulto. Dirección. Esta persona es quien aporta el tono de la historia y aporta la idea que unifica escenografía, vestuario y actuación. Escenografía. Quien decide encargarse de este departamento decidirá en qué parte de la casa se va a desarrollar la historia. 2. Diseño de vestuario. La persona encargada del vestuario elegirá qué ropa y elementos debe usar cada personaje. Todo lo que tienes dentro de tu casa puede funcionar como vestuario. La ropa de tu hermano, de tu abuela, los trapos de la cocina, ollas, cubetas, paraguas, sábanas, etc. 3. Actuación. Son quienes dan vida a los personajes y encarnan la historia que vamos a construir en nuestro próximo video. Gobierno de México Escone ancestral. Enbacko. En張. En했어. Enqué.